¿Cómo se hace un caleidoscopio? Materiales Un tubo de PVC Tres espejos iguales de forma rectangular Mostacillas de varios colores Cinta transparente y de mascarar Papel decorativo Papel acetato Papel periódico Tijeras Papel de colores recortado Silicona líquida Coge los tres espejos y forma un triángulo con ellos Sujetarlos con una cinta de mascarar para que estén firmes Rodealos con papel periódico Pega el papel periódico con cinta transparente Con el papel acetato y la cinta de mascarar Pega una base para que no se rieguen las mostacillas Adurna el tubo con el papel decorativo Introduce las mostacillas y algo de papel recortado sobre la base Introduce los espejos en el tubo de PVC Por último disfruta de las increíbles figuras que genera tu caleidoscopio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!